Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clore Mobile Hoy estamos aquí para darle al último boss que vamos a tener de estos de jefe mundial de Ark Velox El boss shiny, el golem shiny, ¿vale? El golem shiny azul Ya sabéis que bueno, vamos a intentar pasárnoslo en la dificultad más alta y vamos a intentar sacarnos el triple S Ya lo he hecho con los bosses anteriores, vamos a hacerlo también con este Y este parece ser bastante más sencillo que los anteriores Porque tiene, pues bueno, este tipo de cosas que realmente hace que se facilite muchísimo más, ¿no? Lo más importante a la hora de buildear el equipo, tener en cuenta que el enemigo en este caso va a ser del atributo verde Y por ello, pues llevar personajes rojos sería lo más inteligente ¿Es imprescindible? No, ni muchísimo menos Yo de hecho en el equipo principal voy a llevar tanto a Lotus como a Mars Que lo acabo de subir al ER, así que vamos a testearlo el día de hoy Y en el equipo secundario mi healer va a ser Charmy ¿Es necesario? Bueno, está bien precisamente porque en el equipo secundario El hecho de meter buffos, pues nos va a ayudar bastante a lo que sería hacer más puntuación, ¿no? Recordad que todo lo que viene a ser las mecánicas del boss van cambiando cada dos turnos Es bastante interesante Cuando se activa, reducción de daño, resistencia al daño Infilja una desventaja de ataque concentrado durante un turno, bla 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 Lo más importante de este boss en este caso es los turnos 4 y 3 y los turnos 2 y 1 de cada uno de los bosses Porque como estaréis viendo por aquí también, por cada ventaja activa en sí mismo otro con 30% Hay un flujo aumentado, lo cual quiere decir que en los últimos turnos vamos a meter capones como auténticos macacos Y finalmente aquí, por cada desventaja que tenga el enemigo, inflige un 3% de sus puntos de vida máximo Por lo tanto, a pesar de que ya en los anteriores turnos nos va La propia mecánica del boss va a hacer que se debufe Pues llevar personajes que debufen es lo más interesante Y lo mismo para la fase número 2 Que evidentemente nos vamos a ir buffando durante el combate Pero precisamente llevar estos personajes que nos puedan buffar en la última fase Pues va a hacer que peguemos muchísimo más fuerte, ¿no? Así que quitamos el auto, vamos para allá Realmente podemos mantener el auto sin ningún tipo de problema Excepto en los turnos importantes que son del 4 para abajo Vaya, no sé qué acaba de pasar He escuchado un golpetón, un golpetón espectacular Pero bueno, no es relevante Y ya os digo, lo que vamos a hacer va a ser ir revisando esto A mí este boss me flipa, de verdad, me gusta muchísimo Así que yo por lo menos mis respetos a este pedazo de bicho Que yo valoro bastante como está programado Me gusta mucho este boss, de verdad, me gusta muchísimo este boss Os lo digo totalmente en serio, me gusta muchísimo Y aquí podemos, fernamente, pues pasar Si es que da igual, los primeros turnos son totalmente relevantes Con no morirnos es más que suficiente Que ojo, nos podemos morir, pero hay que... Muy raro sería, la verdad Muy raro sería Vamos para allá Pasamos a los siguientes turnos Cada vez que pasemos de turnos, pues pasamos del 7 al 6 y tal Pues lo revisaremos todo Cuidado que me muero Me puedo morir, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser muy sencillo Pero mucho cuidado que me puedo morir No me gustaría, la verdad Ya sabéis que, bueno, aquí se hace bastante daño, ¿no? Al utilizar la habilidad 1 garantiza un 200% de daño en Fijito Aumentado Pues ya sabéis, ataques básicos Con ataques básicos vamos a pegar muchísimo más fuerte En este caso, pues bueno, el hecho de que... El ataque básico de... De Vimosa pueda curar La verdad es que es algo que nos va a venir increíblemente bien, ¿no? Ahí está Curamos bastante al colega Y aquí, pues eso, más básicos Más básicos, más básicos, más básicos Mucho cuidado, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo porque la charlot puede caer, ¿eh? La charlot puede caer Esperemos que no Sí, va a caer Bueno, no pasa nada, la vamos a revivir Está todo bien Está todo bien, chicos Ahí está Charlot para arriba ¡Olé! Para arriba las vidas Y ahora voy a tener la siguiente Ahora no creo que me mate, ¿no? Vale, lo importante es eso Al atacar infligo una desventaja Al 10% de daño recibido, aumentado Ese es el punto importante De la... Del evento, ¿no? Aplicar esa desventaja lo máximo posible Para poder, pues bueno Llegar a la última fase Y one-shotearlo a base de básicos constantemente Así que vamos para allá De hecho Correcto Vamos a empezar a aplicar esto Ahí está Ya empezamos con las desventajas Ya lo estáis viendo por ahí Ya le hemos puesto la marca Ya le hemos puesto todo Y de hecho aquí yo creo que lo más interesante Sería empezar a pegar con ataques combinados Porque así eso Doy por hecho Que Contará como dos ataques Ahí está Correcto ¡Eh! Ah, vale, sí Que esta en particular no pegaba con ataque combinado Pero bueno Te levanto ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ya le queda poco Si es que aunque Aunque me lleguen a matar Algún personaje Os adelanto desde ya Que va a ser Vamos a hacerle muchísimo Pero con muchísimo daño Muchísimo, muchísimo daño ¡Pim! ¡Pim, pim! Ahí está Mucho, mucho daño Y ahora en la fase final Por cada vez que le peguemos A partir del siguiente turno Vamos a pegarle de cada capón Lo que sí que me gustaría Es matar esta última Esto de que le queda de vida Perfecto Maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Y empezamos ya estos últimos turnos Justo después de que pegue Vale, muy bien ¡Ay! Me ha stuneado ¿Será un pedazo de perro? Que esto ya lo guanchotea ¡Bim! ¡Eh! Ah, no, que aún no he pasado de turno Claro, paso de turno ahora Perdóname Perdóname Que yo estaba convencidísimo De que pasaba ya de turno Ahora sí que sí ¡Básico! Bueno, vamos a tirar Ya que estamos esto ¡Bum! Ahí está Toma lo culo Ya sabéis Como estáis viendo por aquí Al atacar Por cada desventaja que tenga el enemigo Inflijo un 3% Sus puntos de vida máximos Y tiene bastantes desventajas ¿Me matarán? No, perfecto Maravilloso Es posible que se me muera algún personaje Pero da igual Ya en este punto vamos a hacer Eh... Suficiente daño Como para que nos dé totalmente igual Ya os digo Ya en este punto Da igual Vamos a sacar muchísima Muchísima puntuación En esta fase 1 Muchísima Pero que muchísima puntuación De hecho lo que igual debería hacer aquí Para asegurarme el siguiente turno Es curar Porque si no yo creo que me voy a morir Y eso tampoco estaría bien Vamos a curar Aquí a Mimosa Para asegurarnos tener un poquito más de curas En los siguientes turnos Perfecto Está muy bien hecho Está muy, muy, muy bien hecho Seguimos pegando Otra barra de vida Ya tenemos la S Y solo tenemos que hacer Pues dos, tres barras de vida más En el siguiente boss Y ya veis que Pues bueno Ya tenemos literalmente El triple S En la primera fase O sea que literalmente La fase 2 La podemos jugar en auto De hecho ya Sí, ya podemos jugarla en auto Es maravilloso Es maravilloso La fase 2 La podemos jugar en auto Que ya tenemos la máxima La máxima puntuación Pero bueno Vamos a intentar jugarla Con sus mecánicas Ya que estamos Pero el resumen es Que tienes que llegar A los últimos turnos Con bufos Por cada ventaja activa en sí mismo Otro con 30% De un infligir Así que el objetivo Es simplemente ese Llegar a esos últimos turnos Y poder bufarnos Al atacar Le vamos a infligir veneno mortal Así que Vamos para allá Podemos Vamos a simplemente pegar Bajamos defensa Vamos haciendo tal No hay mucha complicación En estos primeros turnos Lo que sí que voy a hacer Va a ser Buffarme a Charmy Esa la que le va a pegar Bueno, le va a pegar a todo el mundo No, voy a pegar a Voy a buffar a Voy a buffar a Voy a buffar a Ahí está Le pegamos la ulti Bim Recuperamos el turno Tiramos skill Hay oso Y simplemente Pues bueno De chill A ir bajándole vida Ya os digo yo Que en este punto No vamos a perder ningún tiempo Oye, pues me he quitado Toda la barrera Me ha quitado Toda la barrera El pedazo de imbécil este Vale Quiero guardarme Bueno, la ulti Sí que la podría haber tirado Lo importante Es llegar con habilidades Que nos vayan a estar buffando Aunque ya os digo yo Que nos vamos a estar buffando Solos Prácticamente sin querer Al realizar un ataque crítico Antigo instantáneamente Daño continuo Efecto Claro, esto Cuando le metemos un crítico Al rival Epopea todo el daño De los venenos Esto es brutal Esto es buenísimo Esto es muy Pero que muy bueno Y aquí yo creo que simplemente Podemos ir curando Y ya está Tranquilamente Siempre me ha parecido Muy curioso Que por algún motivo A ver si que es cierto Que son los personajes Más squishy que llevan Pero por algún motivo En este tipo de eventos Los personajes que más sufren Suelen ser los que están A favor de tipos Y eso me sorprende bastante Ahí está Seguir haciéndole A seguir bajándole barras de vida Para conseguir el máximo drop posible Y ya está Leía Bip Eh, eh Aunque de hecho Claro, necesito un crítico Y pegar un crítico Pues no siempre es posible Eh, de hecho Bueno, da igual Dos altos crítico Triste Quitamos la ulti Ahí, mira Él sí que mete crítico Ese pedazo de perro Eh Curamos por aquí Tenemos la ulti Pero yo creo que me la voy a guardar Eh, me la voy a guardar Ahí está el retiquín Maravilloso Ay Perfecto Estamos consiguiendo Un montón de puntos Lo cual es maravilloso Vaya Al final lo que nos interesa Es estar en tops Medianamente No muy altos tampoco Porque da totalmente igual Ya lo he dicho muchas veces El top 100 De este tipo de eventos Pues está guay Estar en él Pero no es imprescindible Ni muchísimo menos No hace falta Y ahora llegamos al punto Importante Al comienzo del turno Esta vez se la carga La habilidad 1 Es decir El Perdón La habilidad 2 Que es la habilidad tal Y aumenta el daño Que hacemos con ella Así que Pues bueno Charming en este caso No hace daño Pero bueno Es importante ir tirando Las habilidades 2 Que en este caso La tenía La tenía Pero me paro No pasa nada Y Y no vamos a hacer Tampoco mucho daño Con esto Pero bueno Que se la va a hacer Vamos para allá A ver Le tiramos el golpe Tenemos el counter de Asta Y ahora La habilidad de Asta Debería hacer Bastante damaje Bastante Bastante damaje Empezamos en el turno 3 Sin haber tirado Literalmente ningún habilidad Que es la mecánica De este boss Pero ya estáis viendo Que vamos a tener Tenemos muchísimas Pero que muchísimas Ventajas activas Ya lo estáis viendo por aquí Y esto va a hacer Que tengamos muchísimo daño En En los últimos dos turnos Vaya Pim 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 Podría ponerme otra barrera Pero da totalmente igual Dentro de nada Llegamos ya a ese turno Ese turno final Ahí está Volvemos a recuperar Olvidados Y ahora En estos últimos dos turnos Como veréis por aquí Por cada ventaja activa Tenemos un 30% De daño infligido Aumentado Así que vamos a meternos Una barrera Para tener aún más ventajas Y a prácticamente Destruir al boss Bastante más De lo que ya lo hemos destruido Que ya es bastante Ojo Ya es bastante De hecho me hubiese gustado No meterle tanto ahora Para poder tener El doble El doble ataque con Asta No lo vamos a tener Tristemente Pero bueno Que se le va a hacer Es que bueno Charmy de verano Aquí ayuda muchísimo Si no tenéis a Charmy de verano Llevar a Mimosa Es también bastante top Porque Mimosa también cura Con Con buffitos y tal Entonces vas a ir Perfecto Vais a ir Perfecto Perfecto Vale Pues ya veis Que se consiguen Bastantes puntitos Se consigue bastante Bastante avance Y bueno Se celebra Se celebra Un boss Que en este caso Es bastante sencillito No tiene ningún tipo De complicación La verdad Y que nos va a dar Pues buenas recompensas Cada día Que ya sabéis Que este boss Pues nos da bastantes puntitos A nivel de O sea bastantes piedritas Para subir los equipamientos De nivel Y demás Y eso evidentemente Pues se agradece Muchísimo Ahí está Se acabó Pues nada Espero que os haya gustado El videito gente Espero que os haya servido A ver que drop tenemos En esta run Que también depende Un poquito de RNG Creo que dependía Un poquito de RNG Si tenía como un baremo Pues te dan De esto a esto Y ahí está Perfecto Pues la verdad Es que ha sido bastante pocho La verdad Ha sido bastante Pero que bastante pocho Metemos ahora Ah claro No tengo hoy batalla rápido Pero a partir de mañana Ya podremos empezar a hacer El paso 3 Todas las veces Y en auto Se va a poder hacer Sin ningún tipo de problema Ahora mismo Rango actual 4600 Insisto Top 100 Me da totalmente igual La verdad Estoy en el 17% Que es Estoy dentro del top 30 Que es lo que yo busco No necesito nada más A ver si podemos hacer Mejores puntuaciones En los próximos días Ya os digo Me da totalmente igual Estoy más que contento En cuanto a las cosas Que comprar aquí Sigo recordando Que pues los resets Semanales son los más interesantes Y luego Estas Estas cajitas Que te pueden salir LR Pero bueno Os podéis guardar también Las monedas Para eventualmente En siguientes bosses Seguir gastándolas Porque insisto Y esto os lo quiero dejar Bastante claro Insisto No se deberían borrar ¿Vale? No deberíais perder estas monedas Por mucho que el boss se vaya ¿Vale? Así que dicho esto Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao